diciembre y para conocer un poquito más de cómo se llega a tener este torneo de envergadura y con más de 250 jugadores en nuestra ciudad. Está del otro lado de la línea uno de los referentes máximos del padre de nuestra ciudad que es Facundo Masucci, más conocido como el chino. Masucci. Facundo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 muy bien. Comentanos un poquito cómo se llega a tener un campeonato panamericano en la ciudad de Mar del Plata con tanta gente que va a venir y que me imagino que va a ser un torneo emblema, ¿no? Para la salida de la pandemia y para poder contar con pádel de primer nivel en la ciudad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, va a ser una fiesta del deporte y precisamente más precisamente del pádel de la ciudad. Están viniendo con Argentina, son ocho delegaciones de toda América. Están viniendo gente de Estados Unidos, de México, de Ecuador, de Chile, de Uruguay, de Brasil y de Paraguay, más Argentina. Y tienen los ocho países que participan. Es un sistema de... Es un torneo de una competencia, por categorías, pero libres. O sea que va a haber gente de todas las edades jugando. No es ni de menores ni de mayores, sino que de libres. Pueden competir alternados. Y bueno, nada, van a ser del 10 al 12 de diciembre en Mar del Plata, que bueno, Mar del Plata, la Asociación Argentina de Padel finalmente optó por Mar del Plata, por todas las bondades que tiene la ciudad y también por el apoyo del municipio, que está tan abocada a traer deportes y traer eventos a la ciudad. Bueno, están dando una mano y colaborando la gente de LENDER, la gente de LENDTUR, la dependencia directamente con Guillermo, Montenegro, el intendente. Así que bueno, contento por todo el apoyo de ellos y con la APA por haber confiado en Mar del Plata y más demás para hacer un evento de estas características, ¿no? Claro. Bueno, yo lo vengo marcando por los anuncios que se van haciendo. Vos te dedicás también a organizar eventos, a estar en la logística de los mismos y demás. Va a ser una temporada, no solamente por el Panamericano de Padel, sino que Mar del Plata ya es sede y va a ser sede de muchos eventos importantes de acá a fin de año y no nos queremos ni imaginar tampoco lo que va a pasar en enero, febrero. Es como que desde ese punto de vista también quizás sea mucho más intensa de lo que nos esperamos en materia deportiva la elección de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Sí, mirá, Mar del Plata había, con esto de la pandemia, bueno, algunas otras cosas, había perdido algunas localías de eventos importantes, pero bueno, aparentemente hay una voluntad del municipio y están actuando conforme a ellos y se están recuperando un montón de eventos. Yo creo que fue bueno esto de ayudar un poco, aquí salió una ordenanza para ayudar ahora durante noviembre y diciembre con los escenarios deportivos para poder utilizarlos, creo que estarás al tanto de eso. Y bueno, y a partir de enero sí, va a haber un montón de eventos que ya estuve viendo algunos. Hay artística, hay deportivos, hay culturales. Sí, sí, por suerte la ciudad me parece estar recuperando. Si bien es muy difícil luchar contra el poderío que tienen San Juan, San Luis, Santiago del Estero, que se han llevado eventos, pero bueno, tampoco se está podiendo intercambiarla, ¿no? Claro, sí, bueno, es difícil, están poniendo mucho dinero en esas provincias con escenarios magníficos además, nuevos en algunos casos, y es difícil luchar contra eso, pero bueno, ahí está Mar del Plata con sus bondades, como decías hoy, también peleando. ¿Qué representa esto para este torneo específicamente para la Asociación de Paz de la Argentina? Digo, no solo desde lo organizativo, ¿no? Sino desde que te den la confianza de poder organizar un torneo con gente que venga desde todo el continente, ¿no? Me imagino que para la propia asociación debe ser un desafío particular. Sí, no, la asociación pone mucho en juego en esto, tiene que ser un alito, pero vos calculás que cualquiera de los otros países podría haber sido sede y haber logrado sobre países como Estados Unidos, que tienen un potencial económico tan grande, o sea, es un desafío muy grande y la asociación Argentina va a tener que estar en el futuro para no desfraudar y poder seguir aspirando a seguir teniendo todo este tipo de eventos por los americanos, de libres, como en tu caso, también de categorías ya menores o mayores, también eventos mundiales de menores o de una economía mundial. Esas cosas van marcando la APA, si están bien hechas, como para poder aspirar a cosas mayores también, ¿no? Entonces, sí, sí, es un gran desafío. Bien, bueno, ojalá todo salga de la manera correcta y Mar del Plata, como siempre, esté a la altura. ¿Cómo ves al pádel hoy de Mar del Plata en líneas generales, pensando luego de la reapertura, cómo se va a venir el 2022, que imaginamos, viste que todavía no se puede estipular nada porque todo es muy cambiante y dinámico todo el tiempo, pero imaginamos va a ser un poco más activo y más normal durante todo el año, ¿no? Que todavía nos falta eso de tener un año completo de cierta normalidad en el movimiento, ¿no? Sí, porque este año, si no me acuerdo, creo que ahí por mayo tuvimos unos cuantos días de parate también, o sea, no tuvimos el año calendario completo, pero yo calculo que para el 2022 hay una proyección muy buena en cuanto al deporte, pádel, que la realidad del amateurismo y todo esto es lo que mueve la práctica social, es lo que mueve el deporte. Entonces, a partir de ahí yo creo que Mar del Plata está muy bien, está renovando mucho su infraestructura Mar del Plata, están mutando las canchas de muro y clas de cemento a Cristal y Sexto, que es lo que la gente está pidiendo, y bueno, todos los clubes están en ese proceso de cambio, hay un montón de canchas nuevas, por eso, bueno, Mar del Plata fue elegida también por eso, y yo creo que, bueno, el pádel a nivel mundial en los dos últimos años fue, si no fue el uno, fue el dos de los deportes que más creció a nivel mundial. Hay una cantidad de practicantes, ya se juegan más de 90 países al pádel, hay millones y millones de personas jugando, y todo eso hace que la demanda de todo lo que sea artículos de pádel, tanto raquetas, zapatillas, paletas, perdón, de pádel, zapatillas, pelotas, accesorios, las fábricas no den a más, ¿no? Y bueno, todo eso es porque el deporte está creciendo y está vivo y está más vigente que nunca, ¿no? Claro, bueno, está bueno esto que marcás, porque hubo un complejo que se presentó con unas canchas muy bonitas, que va a formar parte del Panamericano también, y está bueno también eso de la inversión, ¿no? Porque el deporte también va mutando, va mutando en sus superficies, en la elección de la gente para esas superficies, y me parece que está bueno que una ciudad emblema, insignia históricamente del pádel como Mar del Plata, también se vaya ayornando a eso, ¿no? Sí, no, Mar del Plata en su momento se dice la capital del pádel, y Mar del Plata tiene clubes históricos emblemáticos dentro del pádel mundial, donde han pasado todos los jugadores desde la época, desde Roger Quintín, pasando por las Alves, hasta Blastegnino, a Martín Lidia, y ha pasado la historia del deporte por acá, por Mar del Plata, y ha sido el precursor, aquí nació el profesionalismo, aquí nacieron las primeras canchas como el sistema de renta curta, o sea, de alquileres, y los empresarios sí tienen que ir los dueños de canchas, que tienen que ir hacia Hernando, tienen que tener la claridad de ir a la par de lo que te va pidiendo el deporte, en su evolución, para no ir quedando fuera de mercado, entonces, lo bueno es eso, que la vara se está poniendo la vara alta, la vara va para arriba, y se iguala para arriba, entonces eso es muy bueno, ¿no? A nivel local. Claro, sí, sin dudas. Bueno, ojalá sea un buen torneo, Facundo, gracias por los detalles, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Facundo Masucci, sí, un poco de esto, ¿no? Se está mutando de las canchas de cemento habituales para jugar al pádel a cristal y césped, ¿no? Y de a poco hay varios, hay complejos que ya se ayornaron completamente en ese sentido, hay un complejo nuevo que ha puesto unas canchas muy, muy bonitas, todas con cristal, o sea que ves de todos lados, es lo que se utiliza en el pádel mundial, son los videos esos que tanto nos llaman la atención de ir a buscar la pelota fuera de la cancha y vos ves de todos lados con un cubículo transparente, y bueno, todas esas cosas hoy Mar del Plata las tiene y las va a utilizar en este Panamericano que quizás sea hasta el punto de partida para otros torneos importantes más adelante a través de la gestión de la Asociación de Pádel Argentina que ha encontrado en Mar del Plata también el respaldo para llevar adelante estos torneos. Nos vamos a la pausa, 6 y 1, la hora de la ciudad de Mar del Plata. Ya venimos. Las 24 horas, los 365 días.